Hace una semana que empezamos con las aplicaciones, esta es nuestra segunda, la estamos haciendo ahora. La verdad que estamos muy contentos porque de los muestreos que estuvimos haciendo, tuvo mucho éxito la primera aplicación. Se siente bastante cómo bajó la población de larvas. También estamos trabajando con la mosquita adulta y eso también nos está dando resultados. Además del muestreo, tenemos también los comentarios de la gente que son importantes para nosotros. Son tanto como el muestreo que entendemos que la población bajó. Y bueno, hoy estamos en la segunda aplicación. Estamos muy enfocados en no perder tiempo, por eso a pesar de que estaba programada para ayer, para esta mañana, hoy ni bien paró la lluvia, empezamos a hacerla porque es importante que recuperemos rápido los espacios verdes y en eso estamos. Es una lucha a nivel regional que además una entidad importante como el CONICET también está aportando lo suyo. Sí, son un montón los municipios que tenemos alrededor que se sumaron. Chacabuco es uno de los que se sumó recientemente en este tema y estamos recibiendo un montón de llamados en muchos municipios para que le contemos nuestra experiencia, de cómo estamos trabajando, de cómo no. Así que sí, la verdad que el tema está tomando una entidad regional que nos sirve a todos. Nos sirve para aprender de las experiencias que vamos teniendo en los distintos municipios, para posicionar el tema a nivel provincial, porque nosotros hoy vamos a bajar la población, pero eso es un tema que lo tenemos que ir tratando, lo vamos a tener que seguir tratando. El año que viene vamos a tener que prepararnos antes de la primavera, del momento de explosión para prevenir. O sea, hoy estamos en una actividad reactiva bajando la población, pero esto se va a tener que encarar de manera preventiva todos los años y por eso es importante este tema de la regionalización.